El atardecer pinta la bahía de Portobelo. Nos remonta al siglo XVI con la llegada a Panamá de hombres esclavizados. Ya en la selva se reúnen para satirizar al blanco, lo que desata la furia del diablo, aliado indiscutible de los opresores. Pero el Congo arriesgado explora el campo que los lleva a la liberación. Guiados por una fuerte mujer, hablan al revés para ocultar sus planes. Y hoy, luego de cinco siglos, ni vencidos ni derrotados, los congos comparten su tradición con los que visitan el Festival de Congos y Diablos en Portobelo, provincia de Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!